¡Arrasado! 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 ¡Arrasado con la vida! ¡Arrasado! ¡Arrasado con la vida! ¡Arrasado con la vida! ¡Arrasado con anticipated cultura! ¡Arrasado por la vida! Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutuñamos sentimientos naturales destrozamos la alegría, acabamos con la vida, sabotajes para el alma, tropezones y aprendidas juzgamos a todos los que encontramos, destrozamos sus creencias y evadimos sus razones que si es cuerpo pues es que, que si es rico es del castel, que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella estamos entrando a un nuevo milenio, pretendamos cosecharnos en lo que hace nuestro cuerpo somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida y cosechando lo que el día va pasando arrasando arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculos en mi vida, no es gustar de un nuevo día arrasando con lo bueno, desechando dolor, no hay oscuridad que cura, esta luz en mi desnuda arrasando con la vida, arrasando con la vida, arrasando con la vida arrasando mirando hacia atrás aprende el legado de personas que han dejado una huella en el pasado Eyn Cendaviche, Neruda y la Malinche, los aztecas y totecas y también los zapotejas Napoleón conocido como estratega, que a cuatro no le importan el amor la entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa, aunque pasen muchos años se hablará de San Teresa Lady Viviana, princesa de corazones y una Eva que ha pegado y nos jaló con sus acciones Luther King, Malcolm X, personajes de la fe que la historia va dejando pa' que sigan avanzando arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que me invita a disfrutar de un nuevo día arrasando con lo bueno, desechando dolor, no hay oscuridad que cura, esta luz en mi desnuda arrasando con la vida arrasando con la vida, arrasando arrasando con la vida, arrasando arrasando con la vida, arrasando Bienvenida, bienvenida, Thalía. Es un placer tenerte noche de fiesta con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío, es un honor estar con ustedes. Beso muy grande a todos los que nos ven en sus casitas, aquí a este público divino. Thalía, es cierto. Thalía, es cierto.